Adoración tropical para la gloria de Dios Si tú no estás conmigo nada soy Si tú no vas conmigo yo no iré Si tú no estás conmigo nada soy Nada podré hacer Si tú no estás conmigo nada soy Si tú no vas conmigo yo no iré Si tú no estás conmigo nada soy Nada podré hacer Pero si tú estás conmigo sé que venceré Porque todo lo puedo en Cristo Que me va a fortalecer Que me va a fortalecer Si tú no estás conmigo fuerte si eres Yo sé que tengo flaquezas Y mucha debilidad Pero si tú no estás conmigo La vas a perfeccionar Él es mi roca fuerte Él es mi roca fuerte Que me va a fortalecer Estando tú conmigo Que me va a fortalecer Si tú no estás conmigo Que me va a fortalecer Que me va a fortalecer Que me va a fortalecer Y very much� and Tanto estricto Y que tú no estás conmigo Fuerte seré Fuerte seré Fuerte seré Fuerte seré Fuerte seré Fuerte seré